La Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec y San José Chiltepec por la temporada de lluvias. A partir de 2017, Oaxaca tendrá 10 y 11 distritos electorales, afirmó el Instituto Nacional Electoral. Integrantes de la corriente izquierda democrática nacional del PRD no permitirán que se anule el triunfo de su candidato a la diputación por el distrito de Tlaxiaco. Este miércoles, el multi inició sus acciones de protesta en Oaxaca para exigir avances en la investigación del asesinato de su líder, Heriberto Pasos. Oaxaca ocupa el segundo lugar a nivel nacional en materia de trabajo infantil, afirmó la Organización Internacional del Trabajo.